Saludos, José Javi Ferrer aquí. Vamos a hablar sobre comenzar un negocio de videos. Los pros y los cons. Varios de los pros es ser tu propio jefe, potencial de hacer mucho dinero, tienes muchas horas flexibles, tu horario flexible, puedes ser creativo y no tienes que depender todo el tiempo de lo que te pongan en la mano, de lo que tienes que hacer. Y si te gusta hacer videos, pues puede ser como algo de satisfacción personal, que la cual es muy bueno. La responsabilidad es muy grande y claro, a mí me encanta hacer las cosas a mi forma, es muy bueno hacer las cosas a tu forma, pero siempre manteniendo al cliente contento, por supuesto. Puedes editar en tu casa, puedes estar más tiempo con tu familia y tienes mucha libertad, pero también tienes mucha responsabilidad encima. Pero claro, no todo el tiempo tienes el control de tu creatividad. Cuando un cliente te paga en ese momento, en ese proyecto, el cliente es tu jefe. Entonces te pueden limitar con tu creatividad, pero cuando tú te vuelves bien bueno en tu trabajo, cuando la gente te busca, cuando ya conocen que tu trabajo no falla, pues es muy bueno porque te buscan por tu creatividad y quieren tu estilo, quieren tu mente ahí. Y quizá esos tipos de clientes ya a ese nivel ni te molesta mucho y dicen, no, no, sabemos que va a quedar bien. Y ahí es donde la cosa se pone bien buena. Y la verdad, no existe nada más satisfactorio que eso. En un mundo perfecto, nada va a pasar malo, todo va a estar bien, te va a ir la vida muy perfecta, pero la verdad, la verdad, eso no va a pasar. Tienes que tener dos cosas bien grandes en cuenta y es las finanzas y el estrés que viene detrás de todo esto. Vas a tener inestabilidad financiera al principio y esto puede o durar poco tiempo, pero la mayoría de las veces dura mucho tiempo. Y la verdad, a mí me duró muchos años para estar estable económicamente con mi compañía de videos. Bueno, de los cons que te puedo decir es, estás poniendo a tu persona en peligro. Lo que quiero decir con esto es que puedes crear una mala reputación de ti si no eres responsable, si no sabes hacer un trabajo que quizás tú dijiste sobre lo sobre vendiste, sobre prometiste y cuando entregaste el proyecto no fue así. Quedó muy debajo por lo que tú habías prometido. Tienes que tener mucho cuidado porque también te pueden demandar cuando tienes tu propia compañía. No es como que estás con un jefe que te defiende o pues no es tu culpa lo que pasó. En esta parte tú eres el jefe y tienes esa responsabilidad. En mis primeros años cuando yo comencé, yo pensaba que ya en el primer año ya iba a cerrar la compañía. Yo dije esto de hacer vídeo como que no está sirviendo, no estoy haciendo dinero. Muchas personas me estaban buscando por mi estilo, me le gustaba mi forma de editar. Yo conocía mucho artista, pero la verdad no estaba haciendo mucho dinero. Y yo dije, bueno, esto como que no va a servir, voy a tener que seguir trabajando en pizzería o algo, ¿me entiendes? Pero que ya cuando uno va aprendiendo, cuando tú vas como que aprendiendo experiencia, cuando tú vas aprendiendo el negocio, cuando tú vas aprendiendo de tus errores, que ahí es donde mayormente uno crece, cuando uno hace errores, vas viendo que la cosa se pone mucho mejor en los años. Otro de los cons es que vas a tener un estrés constante muy fuerte cuando empiezas y quizás vas a trabajar muchas horas más de lo que te mereces por la ganancia que tienes. Y eso es parte de comenzar un negocio. Todo el mundo que comienza un negocio comienza por ese lado. Al principio tú no ganas mucho, por supuesto. Pero claro, ahí es donde tú tienes que empezar a aprender algunas cosas de compañía, de negocio, cómo crecer tu compañía. La verdad, mira, hay momentos todavía hasta el día de hoy, después de 16 años de tener mi compañía de videos, que yo trabajo cuatro horas en un día y a veces me levanto a las siete de la mañana y comienzo a trabajar a las ocho hasta el otro día, a las dos de la mañana, porque tengo que terminar un trabajo obligatorio para el próximo día. Como quieras, hay mucha flexibilidad para compartir con tu familia. También puede ser que no compartas y no veas a tu familia porque no tienes tiempo, que eso también me ha pasado. Por eso tienes que aprender a manejar el tiempo. Todo el entretenimiento de quizás diversión, de discoteca, de todas estas cosas buenas, quizás ya no van a ser tu diversión. Tu diversión va a ser trabajar y el tiempo libre lo vas a querer pasar con tu familia. En la universidad a mí, muchos amigos me decían, wow, tú no vas a ir a janguear a la discoteca. Y yo, no, porque yo tenía que terminar un trabajo y ellos se iban a la discoteca. Ellos volvían de la discoteca a las cuatro mañanas y me veían trabajando todavía. Y decía, bro, tú no tienes vida, pero hice eso tanto que después me salió mejor a mí la jugada. ¿Me entiendes? Porque hoy día pues puedo ya manejar mi tiempo de la forma que quiero. Y si la verdad no pierdes, si no pierdes mucho tiempo, eres la forma más rápida para ser exitoso. Y eso va a ser todo dependiendo de ti. El 80% de las situaciones las creamos nosotros, los errores y todo. A veces no te comunicaste bien con el cliente, no compartiste la idea bien, tiene que estar claro todo. No hiciste un contrato, el cliente te pagó tarde, el cliente no te ha pagado, le diste un video muy por debajo de la calidad que él pedía, no se la diste como a los anteriores. Todas estas situaciones las estás creando tú mismo y tienes que aprender de ellas. Todo este estrés con el tiempo te lo va a ir levitando. Siempre va a existir el estrés. No se crean que los más millonarios o billonarios del mundo no tienen momentos de estrés. Claro, ellos han aprendido a cómo tener su horario de trabajo y tener otras personas que trabajen por ello para ahorrarse tiempo de su trabajo. Yo recomiendo mucho que aprendas a leer contratos, a aprender sobre contratos, porque esto te va a ahorrar tiempo. Y la verdad, aunque no lo creas, el cliente se siente más satisfecho cuando tú le das un contrato, cuando hay algo que firmaron. Cuando hay un escrito no tiene que ser un contrato obligatorio de un abogado, pero si tú haces un escrito por lo menos que dice las dos partes y todo lo que hablaron es mucho mejor. A mí me ha pasado con artistas bien grandes de la industria que terminamos hablando todo nosotros. Y después el artista me sale con la excusa de que no, no quedamos en eso, quedamos en otra cosa. Y se ríe y todo. Tenemos que escribir siempre lo que hablemos y quizás yo soy el que tengo a la pérdida y yo sabiendo que yo hablé con él algo. Pero en esa situación es mi culpa. No creo, no creo un escrito, un contrato, por lo menos un texto o algo. Hay muchos clientes que no pagan a tiempo, que dan mucho problema, que pagan poco y exigen demasiado. Si tú no te sientes cómodo con este tipo de clientes, mi consejo es que ni trabajes con ellos. Hazle ese trabajo y ya. Y prefiero que no trabajes. ¿Tú sabes por qué? Porque no es conveniente ni para ti ni para él si no se siente cómodo uno. No le vas a dar el mejor trabajo que tú has hecho. Quizás te daña la reputación. Y cuando un cliente es bueno, mantente en comunicación con ese cliente. Dale buen precio. Mantén todo bien. Porque esos tipos de clientes que son buenos no son todos. La verdad son menos los buenos que los que no. Y cuando son buenos, mira, es bueno mantener ese tipo de relación que yo siempre he mantenido muchas compañías que he trabajado conmigo desde el principio de mi carrera. Y hasta el día de hoy todavía trabajamos porque nunca hemos tenido problemas. Siempre hablamos claro. Ellos nunca están tarde para el pago. Ellos nunca estoy tarde para el video. Hay un dicho por ahí que dice que hay personas que están dispuestos a dedicarle 40 horas semanales a otra persona para que otra persona logre su sueño. Y tú mismo no te puedes dedicar 4 horas diarias para tu propio sueño. Y las personas, ah, es que son mucho trabajo, hacer una compañía y todo. Pero sí, le dedicas 40 horas de tu vida. Le dedicas toda tu vida, casi la mitad de tu vida entera a otra persona y no a ti mismo. Si tú crees que este es tu sueño de hacer una compañía de video, yo te digo que lo haga desde ya. El mejor momento es ya. Y si tú quieres ahorrarte mucho estrés y quieres aprender mucho sobre video y no quieres pasar por muchas de las cosas que yo acabo de hablar, tenemos el curso de Creative Film Academy donde semanal yo contigo tengo coaching calls. Todos los jueves tenemos y también tenemos coaching calls individuales donde yo te hablo, yo te contesto las preguntas, te ayudo. Cualquier pregunta que tú tengas, cualquier duda, cualquier problema sobre videos. Y también ahí hablamos sobre cámaras, sobre videos, sobre edición, sobre luces, sobre cómo grabar con el celular, sobre el negocio, sobre cómo abrir tu compañía, sobre taxes, todo. Si tú quieres ahorrarte mucho tiempo y mucho estrés, es bueno que te una al curso de Creative Film Academy. Aquí abajo te voy a dejar un cupón con el 50% descuento, descuento. Empieza tu compañía de video. Los quiero. Bye.